Sean todos ustedes bienvenidos amigos y amigas de la crítica Duramex a una nueva información, les saludo una vez más Su amigo de la crítica Duramex, vamos a platicar de información de última hora, el día de hoy Veremos algo realmente histórico, algo que por supuesto nadie se esperaba Y es que vamos a platicar en torno a Jesús Murillo Karam, este personaje que estuvo detrás Y por supuesto este lamentable caso de los 43 normalistas, muchos de ustedes ya conocen la historia Ya conocen todo esto que pasó en sexenio de Enrique Peña Nieto Y que creen amigos, este mismo personaje, quien estuvo inmiscuido en toda esta situación Que nunca habló claro, que nunca dio detalles Que creen amigos, esta información privada en torno a Jesús Murillo Karam Ya se va a dar a conocer, ya se va a hacer pública Y vamos a conocer la verdad de las cosas Esto es bastante interesante Se tienen que acabar los secretos No debe de haber información privada Y ya, ya lo está solicitando el INAI Y solo es cuestión de algunos días que esta información se dé a conocer Esto es histórico Esto es positivo Y esto es muy pero muy bueno Lo vamos a analizar el día de hoy amigos Quédese con nosotros Siéntese Acomódese Y relájese Estoy seguro que esta información La va a interesar Bueno vamos a arrancar con la información Y quien es este personaje Muchos de ustedes ya lo conocerán Quien es perfectamente Ese tipo que les tengo ahí en pantalla Caso Yotinapa Esta es la verdadera La verdad histórica perdón Del ex procurador Jesús Murillo Hay que recordar que él daba a conocer Una supuesta verdad histórica Que también ahí la replicó Enrique Peña Nieto José Miguel Ángel Osorio Chong Perdón también Dando a conocer esta llamada verdad histórica Sabemos que a los mexicanos No se chuparon el dedo Sabemos que a los mexicanos No se tragaron este cuento Y obviamente Exigíamos lo que era justicia Este mismo personaje Ha estado involucrado también En distintos actos de corrupción Lo hemos visto con el caso de Pegasus Que también subordinado De Murillo Karam Ligado a grupo empresarial Que vendió Pegasus a la PGR Se acuerdan ustedes de este tema Que causó bastante revuelo Como Enrique Peña Nieto Se ponía a espiar A una Carmen Aristegui A un Andrés Manuel López Obrador A activistas A periodistas Quienes no estuvieran de acuerdo Quienes le metían Pues bastante presión A Enrique Peña Nieto Porque sabemos que Enrique Peña Nieto Se llevaba bien con un Joaquín López Dóriga Con un Calo Loret de Mola Y con demás personajes Entonces por eso Utilizaba este Este recurso Este software Llamado Pegasus Este personaje Que lo ven ahí en pantalla Murillo Karam También involucrado En este tipo de cosas Vaya tipo Entonces Muchos de ustedes dicen ¿Qué va a pasar? ¿Será que este personaje Que nunca Dio a conocer Nada al respecto? Que siempre tuvo Ahí escondiendo Las cosas Siempre tuvo Estuvo titubeando En estas conferencias Que él presentaba ¿Qué va a pasar? Lo tenemos en pantalla Porque ya está temblando En estos instantes Murillo Karam Tiembla Se abrirá al público Los archivos privados De Ayotzinapa ¿Qué les parece amigos? Miren Vamos a entrar En detalles Porque esto Y estoy seguro Que no solo le va Quitar el sueño A Murillo Karam Sino que también A un Enrique Peña Nieto Vamos a ver amigos Aún una exigencia Del Instituto Nacional De Acceso a la Información Obliga al Archivo General De la Nación A abrir públicamente Todos los expedientes Relacionados con Murillo Karam El caso de Ayotzinapa Eso representa Un avance Para las investigaciones Del gobierno mexicano Actual Para responder A los padres De los estudiantes Desaparecidos En donde están Sus hijos La verdad oficial De la era Peña Nieto Se derró Rumba ¿Qué les parece amigos? Golpazo Golpazo total Instituto Nacional De Acceso a la Información El INAI Dice ¿Saben qué? Pues ya nos cansamos Y vamos A exigirle Finalmente Al Archivo General De la Nación Denos estos datos Que ya no sean Nada más Información Privada Información Que no se puede tocar No Ojo amigos Dice aquí Todo esto Forma parte De los avances En la investigación Del caso Perdón Se pretende llamar A declarar A los exfuncionarios Involucrados En la creación De la verdad histórica Recientes datos Señalaron Que los peritos Independientes Que revisaron El caso Tenían razón Los estudiantes Pues como ya Ustedes todos lo saben La verdad histórica Esta que manejó Enrique Peña Nieto Pues la verdad No fue así Ya los mexicanos Lo saben Entonces Que está pasando Actualmente El INAI El gobierno De la república Se están cansando Dice nosotros Les prometimos A los padres De estos normalistas Que íbamos a hacer Las cosas bien Que íbamos a indagar Que íbamos a llegar Hasta las últimas Consecuencias Y lo vamos a hacer Y si nos tenemos Que llevar A un personaje Como lo es Jesús Murillo Caram No vamos a titubear Tampoco ¿Quién es Murillo Caram? Como para venir A frenar las cosas No Si él finalmente Hizo mal las cosas Si él no hizo bien Todo Este proceso Tiene que haber Consecuencias Sobre este personaje Entonces yo les digo No solo va a ser él Sino que también Van a haber otros funcionarios Vemos a un Miguel Ángel Osorio Chong También mordiéndose las uñas Vemos a un Enrique Peña Nieto También Bastante preocupado Les digo Distintos medios de comunicación Ya están retomando Esta noticia De última hora Noticia que está generando Bastante ruido Y que los pone A temblar Estos tipos Es información Bastante buena Sabemos El caso Del actual gobierno De México Alejandro Encinas Quien está manejando Todo este caso De Ayotzinapa Ha dado detalles Ha dado explicaciones Al respecto Ha lanzado Muchísima información De cómo se está avanzando Poco a poco Con las investigaciones Lo ha dicho Alejandro Encinas Vamos a hacer Vamos a hacer Lo que es finalmente Una creación De la Comisión De la Verdad Para este caso Para llegar Hasta donde se pueda Informarle también A los padres Sobre todos De su detalle Entonces Ahí perdónenme Tenemos aquí Andro se reunirá Mañana Con los padres De los 43 normalistas Lo hemos visto Muchas veces El presidente De la república Les ha dicho Vamos a sentarnos Vamos a reunirnos Vamos a platicar Las cosas Y miren No es que yo Quiera Insista Siempre que lo platico No quiero que me vean Como que quiero Comparar siempre Sexenios Pero vale la pena Hacerlo con este caso Porque que pasaba Con Enrique Peña Nieto Que pasaba Y pónganse a pensar Se los dejo ahí Un ratito Para que lo piensen Ya lo pensaron Que pasaba Enrique Peña Nieto En el avión presidencial Viajando Por todos lados Tomándose fotitos Todo está excelente Todo va bien En el país Y ya Que está haciendo El presidente De la república Vamos a reunirnos Vamos a dar información En la conferencia Mañanera Vamos a darle importancia A este tema Y vamos a estar Constantemente A ustedes Dándoles detalles Sobre toda la información Que se vaya dando A conocer Eso no lo veíamos Con Enrique Peña Nieto Enrique Peña Nieto No se esperaba Que esto Se iba a salir De control Enrique Peña Nieto No sabía A lo que estaba jugando Hoy lo vemos Al actual presidente De México Tomándose las cosas Perdón Con seriedad Haciendo bien Su chamba Y diciendo Vamos a llegar Hasta donde podamos llegar Y si Murillo Caram Se está interponiendo Con esto Información privada Con archivos Que son privados Los vamos a dar A conocer Y les digo No solo es el INAI Obviamente El gobierno De la república También Está con esta intención De querer esclarecer Toda esa información Todos estos datos Porque el público Los mexicanos Queremos respuestas Y así también Los padres Quieren respuestas Ante esas interrogantes Que se generaron Desde hace Algunos años Atrás Cuando Enrique Peña Nieto No supo Que hacer al respecto Entonces Esto va avanzando Y yo se los digo Desde ahorita Esto es histórico Porque esto no lo veíamos Cuando veíamos Esto Que le fuera A explotar De un momento A otro Amorillo Caram A los funcionarios De Enrique Peña Nieto Y les digo Esto lo puede poner A temblar No sabemos Que contiene Toda esa información Les digo Todo es cuestión De tiempo Y ya se estará Dando a conocer Les digo Esto es más que inminente Ya el INAI Lo solicitó Ya se lo había negado Varias veces Pero Ahora si Le dicen Está bien Vamos a hacerlos Vamos a pedirlos Y finalmente Que está ocurriendo Van a ceder Ante ello Está temblando Murillo Caram Y que bueno Queremos justicia Queremos respuestas Y obviamente Nos ponemos en el lugar De cada uno De esos padres Que sufrieron Pues estas Desafortunadas Pérdidas Pues bueno amigos Que les parece Esta información Dejen sus comentarios En la caja de comentarios Les invito A que se suscriban A este canal Dele pulgares arriba También Les dejo en la descripción Nuestra cuenta de Twitter Y nuestro correo electrónico Por si gustan Enviarnos alguna imagen Algún archivo Algún documento Lo que ustedes quieran Ahí se los dejo Y finalmente Para cerrar Les comento Que les dejo también Nuestra cuenta de Paypal Y tarjetas Aldazo Por si voluntariamente Gustan apoyarnos Con alguna Donación Les agradece Su amigo De la crítica Duramex Que pasen Una excelente noche Y nos estaremos viendo En una próxima Información Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video